Música Muy buenas chicos y chicas Soy Mr. Secoa Y bueno como estáis viendo gameplay En dominio, mapa de Boglen Y bueno llevo la PP90 La famosa del tubito Que hasta el momento No la tenía subida al canal Y bueno pues llevo Carroñero, linea dura Y de tercera llevo puntería estable Vale, ya sabéis que con sus fusiles Me gusta llevar la puntería estable Vale, entonces bueno Como os prometí, os dije Que si la moaba anterior Llegaba a 10 likes Vale, en un cierto tiempo Pues subía otra, no Automáticamente, bueno He visto que Cuando me puse a grabar esta moa Llevaba 9 likes Y dije bueno Seguramente llegará Será simplemente Cuestioné un poquito de tiempo ¿No? Entonces ya me he decidido A grabarla, vale Entonces bueno Como vais a ver Una muy buena partida En la cual voy haciendo Rush Prácticamente a saco Con este arma Que es una maravilla Sobre todo Para cortar distancias Vale Vais a ver que El equipo rival Tampoco es nada Nada manco Son bastante buenos Eso si Le gusta mucho Lo que es el asesino Vais a ver que La mayoría Llevaba asesino Y bueno Muchos UAVs Eso también lo vais a no dar Vale Y bueno Una gran gran partida Como he dicho Vale Que cuando empiece la racha Vais a ver Que Como ponen el título 4 minutos Eh Si bueno Ya sabéis Que tengo subida Otra en el canal Más rápida que esta Vale Concretamente Es un minuto Y dos segundos menos Esta hace 404 Si no me equivoco Vale 404 Y bueno Eh Una MOAB Bastante Bastante rapidita Eh Como vais a ver Un mapa que Me gusta bastante Eh Tiene dos respawns Muy muy bien Definidos Vale El único Pero no Diríamos Es que bueno Me ha tocado El bando del equipo Un poco más manco ¿No? Y Como vais a ver Nos cuesta Muchísimo Llevar las banderas A nuestro Favor Eh Vais a ver Que prácticamente Todo el rato O estamos con una Eh O no tenemos ninguna Una verdadera locura Sobre todo Para controlar el respawn Como os he dicho siempre Entonces por eso Es una partida Que me vais a ver Loquísimo Para aquí Y para allá Eh Sin mirar los respawns Más que nada Por eso Porque como sabéis En las partidas estas Que no hay Banderas Pues A saco ¿No? Te van a hacer Por cualquier lado Y bueno Como estáis viendo Esta ya es la racha De la MOAP ¿Vale? Ya habéis visto Que me ha atado Al pavo de alfa Pues ahí empezaba La racha Bueno Y vas a ver Este es un arma ¿Vale? Como sabéis Me gusta también Deciros Lo que me gusta De un arma Y lo que me gusta De otra ¿No? Eh ¿Qué deciros? ¿No? Este arma Todo el mundo Que si está chetada Que si esto Que si lo otro ¿No? Eh No te voy a decir Lo contrario Este arma De digamos De a corta distancia Mata Mata Muchísimo De cadera Mata El doble Pero como Apuntes ¿Vale? O como esté el tío Un poco lejos Te va a empezar a salir La X de impacto X de impacto Y no tiene huevos A matarlo ¿Sabes? Incluso cuando te den alcance ¿Sabes? No No lo matas ¿Sabes? Tiene que estar A más Media distancia ¿Vale? Y bueno Aquí como estáis viendo Eh A saco Tirando sobre todo Muchísimo Muchísimo De cadera ¿Vale? Estos fusiles Hay que acostumbrarse A ellos ¿Vale? Yo al principio Recuerdo deciros Que me costaba Muchísimo ¿No? ¿Pero por qué? Porque estaba acostumbrado A ir con un fusil De asalto ¿No? Y apuntar mucho Y utilizar muy poco Lo que es la cadera ¿Vale? Y bueno Una vez que empiezas Ya te acostumbras Empiezas de cadera Y Realmente te quedas Asombrado De lo que es ¿Vale? Aquí es lo que decía De mi equipo ¿Vale? Nos están robando A que se ha escuchado Que nos están quitando Alfa Había tres tíos ahí ¿Vale? Tenía gente de mi equipo Muy cerca Y Daba igual ¿No? Por eso te digo que Muy difícil Llevar la partida A nuestro favor ¿Sabes? De ir ganando Como siempre os digo De De ir tirando en el marcador Como si fuese el fútbol ¿Vale? Y pues Una partida muy loca ¿Vale? Otra vez nos han vuelto A quitar Charlie Otra vez estamos sin bandera Ahora cogemos alfa ahí Ni stremi Ya te digo No te podías fiar Del rollo Bueno Tienen la bandera Y están haciendo ahí No Como estáis viendo Se lean por todos los lados Yo estoy en todos los lados Prácticamente Que si estoy aquí Que se voy a cubrir allá Aquí un momento Que digo Hostia Escucho paso Escucho paso Y aparece el jamorrillo Ahí ¿Sabes? Si os habéis fijado Si os habéis fijado Ya habido varias Que le he dado Y llevaba el chaleco El chaleco balístico Este ¿Sabes? Que yo también lo he usado Alguna vez que otra Entonces Un momento que dije Hostia Debo estar aquí Bastante cerca Digo Me voy a ir un poco más A lo que es A su respawn A ver que es lo que pasa Aquí Digo Bueno Escucho paso Escucho paso ¿Dónde está? No encontraba Digo Tranquilo Otra vez están aquí Mira Un jugador de mi equipo Ahí en alfa ¿Sabes? Y ya un rato Nada Te digo que mi equipo Sinceramente Bueno Si era mercenario Lo que sabéis No tenía equipo Pero Madre mía Realmente No me pueden tocar Todos los bancos A mi ¿No? ¿O qué? Bueno Recuerda que había uno Del equipo también Que Que será bastante bueno Mira Aquí estoy ahí esperando Lo mato a través de la chapa Y bueno A seguir matando Aquí el coleguita También ¿Sabes? Y bueno Bueno Ya estábamos bastante cerca De la MOAB Si No recuerdo Puede ser que falte Dos o tres Aproximadamente Y Pues buscando Buscando Ya te digo Aquí estamos ahora mismo Que hemos capturado Charlie Porque si No la vuelven a quitar ¿Sabes? Ya te digo Era un Vaivén de banderas ¿Vale? Aquí este que vengo Y ahora aquí digo Bueno He tirado la cegadora Lo están todos marcados Por el reconocimiento Pero ¿Vale? Digo pues nada Es que vengan Van a venir Aquí el primero El segundo me ciega Me quedo sin balas Digo a ver Lo pillo Lo pillo La granada ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Me sale el tirador Y patapam Moab Moab Y bueno Aquí vais a ver Me cargo a otro ¿Vale? Es una racha En total De 37 bajas ¿Vale? Desde que me hago La de esto Hasta que me matan Una muy muy buena racha Me parece que Para la racha Total de bajas Las de la moa No cuentan ¿Vale? Aquí Saltando Me meto en la bandera Y digo a ver Pues sí Manda los puntos En defensiva Me mataba a 3 Por lo que decía Me parece que Los que matan La moa No cuentan Para la racha ¿Vale? Sabéis la racha Que os sale Lo que en barracones Y esto No cuenta ¿Vale? La racha sería entonces De 34 ¿Vale? Pero bueno En total Fueron 37 Como habéis visto Luego Unas cosas que Te quedas así Porque cuando Tiras la moa Si os fijáis Bueno también Está un poco silenciada ¿No? El sonido del juego Pero se queda como todo Mucho más silencio No se escucha Muchas más cosas ¿Vale? Y bueno aquí Se escuchaba Que nos quitan Charlie Y digo Otra vez para acá Y te digo Mi equipo En el hecho de banderas No estaba por la labor ¿Vale? Aquí bueno Me están naciendo Otra vez aquí Habíamos tenido suerte Y hemos cogido Este momento Teníamos dos Ya estaba flipando Y diciendo Boño si tenemos dos banderas Si prácticamente En ningún momento La hemos tenido ¿Vale? Y aquí bueno Informe de situación pro Madre mía Lo que te hace Se escuchan los pasos Desde un montón De lejos Y pues nada Otra doble baja Seguimos buscando Aquí Más que nada Lo que estaba buscando Era ampliar Lo que es la racha ¿No? Subirla lo más alta posible Que pudiese Pero bueno Aquí se acabó El coleguita este Que me ha pegado El cuchillazo ¿Qué deciros? Yo con cuchillo Me cuesta Me cuesta muchísimo Recuerdo una vez Que intenté tirar Una nueva cuchillo Y Buah Pegaba el cuchillazo Y de repente El tío ya me había matado A mí Buah Una auténtica locura Creo que eso Es una cosa Que no me llegaría a hacer Nunca Simplemente por eso Porque al igual Es que Es alucinante ¿Sabes? Lo del cuchillo Al igual estás ahí Que teóricamente Tenías que haberlo rajado Y no lo has rajado Bueno Algún día A lo mejor Pues se me da la locura Y la vuelvo a intentar ¿No? Pero ya digo Que va a ser una cosa Bastante Bastante jodida ¿No? Entonces bueno Para lo que se hayáis visto El vídeo Y habréis dejado Un comentario En el anterior vídeo Dije que 10 likes Para el siguiente Moab ¿No? Pues en este Lo voy a hacer Un pelín más difícil ¿Vale? 10 En el vídeo Pasado Dije 10 likes En dos días Lo subí un día Y era entre ese día Y el día siguiente ¿No? Pues bueno Aquí voy a pedir 15 likes Pero voy a dejar Un día más ¿Vale? Van a ser 3 días ¿Vale? Si el tercer día Esta moa Tiene 15 likes ¿Vale? O automáticamente Os subiré otra ¿Vale? Más que nada Para Para que os metáis Un poco en el juego Para yo también Ver si queréis Que siga Subiendo vídeos Así Con esta Iniciativa ¿Vale? Que si los votáis Y veo que gusta Pues automáticamente Otro ¿Vale? Simplemente eso Hacernos un poco Más cercano Todo Bueno Aquí el colega Ahora te mueve Pues toma Tienes el respawn Ahí tío Si te mueves Cuando tienes que moverte Es lo que pasa Pues lo dicho Si consigue 15 likes Automáticamente Tendréis otra Que también Os va a gustar Bastante Bueno No os digo más No os digo más ¿Vale? No quiero más pistas 15 likes ¿Vale? Simplemente 15 Bueno pues Nada Habiendo dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Que lo comentéis Si no me equivoco mal La baja final De esta gente ¿Vale? Un prestigio ¿Qué prestigio es? El 11 ¿No? Sí, prestigio 11 Bueno Un 51 12 ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao